Música 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 Hoy me ponen un beso, a veces ya bebé Se apetó un miaco y hoy coba pecaro Apegí te va y pego, se va a no arrojecer Cuña será un guaré, ya guáta me cuesta tú Upe tape curuzú, ya upe deja bebé Moco y beba ya puta, upe no sap bien mi Auminde eres a mi mí, y paja seré saber Se año a voy pa'ite, eres seven bebo en mí Ayo je ne voy, a ne irán a beber Upe pecado apetar, me deje ayer es aleco Hay un pulso y corazón, de cañil más es el guí Cereza y se lloró mi, de cañil y año y lloró Amistad y se lloró, hay un huevo, se lloró mi Moray jubi en Lipuba, señe epe y naipuajaca Apoijan huaguetúre, ojecá boitearará Zapu y ante cuicatúne, oa jepe rey me jape Ayapobay, cuy Virgilia, pura je y me muará Dereje se mamuaba, momburí, momburí ve Apoijan huaguetú, ojecá boitearará Yepi huaguetúre, oa jebe rey me jape rey Yurupaja y apopeba, ybo a tutubazú Música 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 Pero es un tiro buena Daicoayo llegó a ser Se comienza a piar Se vuelve, vuelve Imposible en la vida A más es el Paraguay Se les amante y acá A yo seguirón A la solución del Paraguay A la tema que ahora Mime, ay, cobeña Puete un buen Y yañaba, te comence Epo acá, lo que te di No más te iba a ser Envante, vete ahí a la torre Se deruban a copap Se deruban a esa tía Música Pero peináñame ya Y por amante ir Pteí, dura y mí Se llenda de Mayocuay Se deruban a esa tía Amarón, muy bella ir A solución del Paraguay Ejenduba, pura feiro Ejenduba, se llenda Ejenduba, se llenda de Mayocuay Se deruban a esa tía Hoy no te va a ser Y yañaba, se llenda de Mayocuay Pura feiro de Mayocuay A solución del Paraguay Música Ejenduba, por amante ir Ejenduba, por amante ir A la torre de Mayocuay Y yañaba, se llenda de Mayocuay A la torre de Mayocuay Y yañaba, se llenda de Mayocuay Y yañaba, se llenda de Mayocuay Música 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 Se le cove a mover tu voz, añar en ti de revés Y más y más de guarete, casi pues se le llama Veneno rico y pa' más que no acabe a mi la escuela Go a te, cosendo, música fume'n estena O mi güira, oñe, o güeru, o tu tu O eme, masca quarantine, a mi ya y yeta, o tu tu O tú, o tu tu rey, o bayere, o está acá, o no en eu Y cangi milan tu, o amo, o gureu, o güeru, o gureu, o güeru, o gueru, o fráquese, o tu Le he meñado, tapizando el árbol Mira y probaba, hoy botanme un peligro Así que vete, se fue porque hay en el mar Y te querida, hay que conectar, y te huele mal en bucú Y yo sabía que hay en el mar Y volví en el mar Y hemos sentido que hay en el mar Y el de yel 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 Y te huipé la cantidad Y también en el cuadrado, en elwipé Y te huipé el llá Y te huipé el llá Y te huipé el llá Y ese llor, lo que hay en el mar Resulta el llá Música Bueno, se le interese iré a mi, ya de Guapama A viajar, hasta siempre tengo mi, ya de Ejaguá Si hay muy bella, me abarán, me dejé de mí Aniremos a tu, moces, se apiro, moca, becer Música Trigueña, porano, ceroro, ero, salgo a pororo, piá y boté Dime esta sabache, guatayo, erotí, lloro, poraité, le meto y también Mamoré, meja, pendéndela y boté, oye, maeja, no va a tu pase Quendéndela y puja, nemo, si, si, y yo, quiera, sabéndela y conmigo Dígame, mi trigueñita, un lulo de tus cabellos Para perfumar de ellos y alegrar mi corazón Dígame, mi trigueñita, un lulo de tus cabellos Para perfumar de ellos y alegrar mi corazón Música Dígame, mi trigueñita, un lulo de tus cabellos Para perfumar de ellos y alegrar mi corazón Música A ti flor de mi vida, selvática, azucena Coroje, yacuetemo, adiós de Betael La más triste palabra, que en mis labios suena Coangre, ejerrutan, cecina y paite Secaronse las flores, en mi bebé el soñado Acá, pirupa y teman, un pece o temen El raúdo torbellino, impío y malvado Un miedo estaba el cuerpo y te pama se equí Música Mi pobre vida enferma, muriéndote ya dormita Pa' en paz y poquete, se hará bajaron Música Y tu reina terrestre, amada verencita Upenas, rey hui hui, rey puta de amano Música Amame, compasiva, te imploro mi azucena A niña, 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 de jajura, mundase Música No ves mi pobre alma, niña, sumergida en penas Pa' y se foico, o ca' y va a serené Música Música A jajotiva, escribita A la elegida estrella A esa niña, era siela Por coger a la poder Y andé a ese ayer De aquí a uno, tiempito Caja, en barán, padelito Aje, tu recién, pegote Música Morenita, graciada, ropea, cara pa' mi Pretima, pora, pora, roba cariños a mi Imposible, dulce, encanto Si hay yucana, en el conde Pare, como, y me descanso Morenita, en el vive Gare, a el coche, se ama Tende, como, ese cual A ya, po, bará, con, bebe Oga, a, guar, aru, guay A, e, bará, ja, espama A, y, pota, se velovia Y, a, yandero, oga, mimi Y, a, goza, felicidad Música Música Mamu y pico a gendú Piririta, niñete Música 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 Niña hermosa, dulce dueña Consuelo de mi quebranto Esquita mi tierno canto Música 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 No temas estás temiendo Nadie escucha, no receles Hasta el lirio y los claveles En el campo están durmiendo Y solo susurra el viento Que viene en la floresta Pero es que el viento me presta Para mi canto su acento Pero es que el viento me presta Para mi canto su acento Piensa, niña, en tu desvío Cuando venga la mañana Y encuentres en tu ventana Una gota de rocío Gotas de llanto que llora Sobre la flor que te deja En tu ventana la queja De un corazón que te adora En tu ventana la queja De un corazón que te adora Música Florcita misteriosa La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Música 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 Música